Miembros del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena felicitaron a la Alma Mater por su ingreso al selecto grupo de las mejores universidades del mundo, según el QS World University Rankings. Son resultados de la buena gestión. Hay 35 entidades de universidades en Colombia que hacen parte de este selecto grupo. La Universidad de Magdalena es uno de ellos. Yo creo que eso es el resultado de hacer las cosas bien y ahí están los resultados, ser parte de un selecto grupo a nivel global. Es un reconocimiento al esfuerzo de todos los actores de la universidad, profesores, estudiantes, personal administrativo, las directivas que en todo este tiempo han trasladado por la institución. Esto es un logro completamente académico, en donde nuestros docentes, a pesar de las limitaciones económicas, de las limitaciones en el presupuesto de la universidad, han logrado impactar en la sociedad de manera económica y social. Es importante destacar que Uni Magdalena ocupó el puesto 23 entre las 89 universidades públicas y privadas de Colombia y se convirtió en la novena mejor universidad pública del país. Su nombre resalta entre 31.097 existentes en el mundo. Creemos que este logro, aun cuando estemos en los niveles intermedios, es muy importante ya que, como sabemos, la Universidad de Magdalena no tiene la cantidad de recursos que quieren otras universidades públicas del país. Y haber conseguido esto ya es un primer paso para que en el futuro la universidad tenga un mejor reconocimiento internacional. Es un evento muy importante que nos ayuda a que sigamos trabajando desde el Consejo Superior a crear, a construir y construir una universidad que se vaya fortaleciendo día a día en todos sus procesos académicos e investigativos. Saber que hacemos parte del ranking de las mejores universidades a nivel mundial nos inspira a seguir haciendo las cosas con mucho sacrificio, con mucho amor, esfuerzo, trabajo ardo y constante. Con esta clasificación, UNI Magdalena sigue demostrando que, pese a tener la transferencia per cápita más baja entre las universidades públicas acreditadas en Colombia, su calidad, excelencia y desempeño institucional es motivo de exaltación a nivel internacional. Universidad de Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.